¿Cuál sería el spider más poderoso en Skibid y Toilet? Buenas tardes señores y señoras, hoy responderemos una duda que algunos me han estado pidiendo que responda, y además quiero que me insulten si no es su opinión, y ahora analizaremos las opciones que tenemos. El primero sería el spider camera, y su habilidad sería la de disparar, hey espera. Bueno la de disparar bolas de energía y atacar a sus enemigos con sus patas, habilidad que tienen todos los speeders. El segundo sería el spider toilet, entre sus habilidades tenemos, hey espera. Caray que raros son los personajes de esta serie, en fin este tendría las mismas habilidades del spider camera, solo que con la debilidad de su palanca. El tercer spider sería el speaker, su habilidad sería la de usar las ondas de sonido, para mover, alejar y aturdir a los Skibid y Toilets, una tropa muy eficaz contra múltiples unidades, y es más alto que los otros speeders. Y el cuarto y último, sería el spider TV, que aunque no lo crean si existe, y aparece en el capítulo 66, no sabemos cuáles serían sus habilidades, pero posiblemente sirva como una versión más poderosa del Big TV Man, o incluso puede que tenga la habilidad, de incinerar de la TV Woman. Y ahora que hemos visto a los 4 speeders, veremos cuál de estos es el más poderoso. En el top 4, dejo al spider toilet. Estos en los primeros capítulos de la serie demostraron ser bastante poderosos, pero conforme ha avanzado la serie han estado siendo nerfeados, incluso llegando al punto de ni siquiera dañar a la alianza con su arma. Por eso top 4. Puesto 3. Spider Camera. Estos son bastante poderosos gracias a su pistola de energía. Pueden derrotar a varias tropas pequeñas y algunas medianas, pero más allá de esto no poseen otras habilidades, y lamentablemente parece que ya no existen más spider cámaras, y fueron reemplazados por los helicópteros cámara. Por eso este se lleva el puesto 3. Top 2. Este fue bastante difícil de elegir. Spider TV. No hemos visto lo que él puede hacer pero, en teoría, debería tener todas las habilidades de los TV Man, solo que potenciadas. Este serviría mucho para atacar a muchas tropas a la vez. Lo malo sería que puede ser nerfeado fácilmente gracias a los lentes de los toilets, al menos de que tenga alguna mejora para romperlos. Por eso este se gana el top 2. Top 1. Este sería el Spider Speaker. Este es bastante eficaz y con sus ondas de sonido, puede atacar a varias tropas a la vez, y fue el primer Spider Man en usar el sonido para atacar. Otra habilidad entre comillas útil es que no puede ser nerfeado, ya que los toilet no pueden evitar las ondas de sonido, solo ponerse aurífonos para no ser aturdidos. Así que es bastante útil para atacar y dañar a los toilets. Por eso este se gana el top 1 y déjame saber tu opinión y tu top en los comentarios. Sin más que decir, yo me despido.